Inyecciones de células madre en fetos podrían reducir los riesgos de fracturas al nacer. Científicos de Suecia y el Reino Unido están llevando a cabo la primera inyección de células madre en un feto para disminuir los síntomas de la enfermedad de huesos quebradizos. Los huesos quebradizos son causados por errores en el ADN del bebé y la falta de colágeno en su estructura ósea. La enfermedad puede ser fatal en los bebés que nacen con múltiples fracturas. Los bebés que sobreviven sufren hasta 15 fracturas óseas al año, dientes quebradizos, discapacidad auditiva y otros problemas de crecimiento. La enfermedad afecta alrededor de uno de cada 25.000 bebés. Los científicos están experimentando con la inyección de células madre en un esfuerzo para ver si se puede disminuir los síntomas. Las pruebas comenzarán en enero y serán llevados a cabo en toda Europa.